El Grupo Inversiones La Paz realizó una feria de empleo donde 150 jóvenes lograron su trabajo y el próximo sábado se realizará en San Pedro Sula. Cuando ya por segunda ocasión la segunda edición de la feria de empleo masiva para las empresas de Grupo Inversiones La Paz, que son las empresas que conforman Estéreo, Ultramotor, Motomundo, Aldo, Colet Spring, Solvenza, estamos reclutando de manera inmediata 150 personas y también haciendo base de datos para contrataciones durante todo el año. El día de hoy vamos a estar hasta las 5 de la tarde aquí en el Hotel Florencia y el próximo sábado 17 estaremos en San Pedro Sula en Expocentro de 7 a 5 de la tarde. Importante para las personas que no tienen empleo venir a hacer una entrevista y estar en la base de datos del Grupo La Paz. Así es, es muy importante que las personas que se presenten puedan ingresar o a nuestra página web www.ilpbuscatalento.com o que puedan acercarse a las ferias, traigan su currículum y vengan a una entrevista. Realmente estas empresas están haciendo una apertura para el pueblo hondureño porque se habla que hay 2 millones de personas desempleadas. Sí, la verdad es que Grupo Inversiones La Paz es un grupo que cree mucho en el potencial hondureño. Estamos abriendo también más operaciones a nivel nacional. Nuestro presidente, que fue presidente de la República, don Ricardo Maduro, le apuesta muchísimo a la mano de obra hondureña y a seguir invirtiendo en capital nacional. Importante que las empresas hondureñas inviertan en nuestro país porque realmente queda la riqueza. Así es, la generación de empleos, el abrir más negocios es de suma importancia para nosotros y es parte de la responsabilidad social que debemos de tener. ¿Hay confianza en Honduras? Hay confianza y realmente comenzar el año con este tipo de iniciativas que son ferias de empleo en apoyo también con el gobierno de la República que nos ha apoyado mucho también en lo que es la divulgación para nosotros es importante que se compartan estas buenas noticias. Los jóvenes dicen que estas ferias de empleo los favorecen. Bueno, la verdad que este tipo de ferias son, bueno, nos ayudan mucho a las personas que nos acabamos de graduar y, bueno, es buscando una oportunidad de empleo la que andamos aquí, todos los jóvenes que andamos aquí. Importante que se abran oportunidades de trabajo para las jóvenes. Sí, muy importante porque eso es lo que ocupa Honduras, verdad, que gente ocupada, que tenga trabajo, empleo y las empresas, la verdad que es lo que deberían de hacer, abrir oportunidades de empleo para los jóvenes que acaban de salir quizás del colegio, de la universidad para poder desempeñarnos. La empresa privada y el gobierno están cumpliendo con la generación de empleo en el país. Para TNL Igualdivisión en Cámara, J.R. Martínez le informó Javier Rodríguez.